Darles la bienvenida a todos los ingresantes 2017, básicamente de la Facultad de Ciencias Humanas, pero también alumnos de toda la universidad, desde saludos y frases en todas las lenguas extranjeras que se enseñan en nuestra Casa de Altos Estudios. La idea surgió de la Comisión del Área de Apoyo para incentivar a los alumnos a acercarse a las diferentes docentes que enseñan estas lenguas, para que sea como parte de su trayecto académico, de su trayecto curricular y que no recuerden que tienen que aprender una lengua hacia el final de sus carreras. Entonces, desde el inicio queremos darles la bienvenida, de hecho ya hemos estado aportando carteles en distintas lenguas, vistiendo un poquito la universidad con colores y con palabras, voces en diferentes idiomas. Y bueno, en la jornada de hoy nos vamos a acercar a las aulas, vamos a hacer como una intervención y rumpir de algún modo con diferentes saludos y frases de bienvenida para nuestros ingresantes, para que se sientan también bien recibidos desde las lenguas. ¿Y este tipo de actividades van a continuar durante el resto del año? Sí, la idea nuestra surge ya hace unos cuantos años y estamos ofreciendo información y volanteadas también en diferentes espacios de la universidad para que los alumnos se sientan convocados y contenidos y también podamos dar respuesta a todos los intereses que tienen que ver con las lenguas, desde las que se dictan de modo curricular, pero también quienes estén interesados en cursarlas en forma vocacional, que es una de las posibilidades de los alumnos de la universidad. ¿Y cuál es la recepción de los chicos cuando reciben los volantes, cuando ven los carteles, preguntan algunas cuestiones, consultan? Sí, en realidad muy interesados porque, bueno, de pronto no conocen que se dictan algunas lenguas, entonces nuestra tarea básicamente es informar que se dictan cinco idiomas, alemán, francés, italiano, portugués e inglés, por supuesto, y bueno, cómo está, en qué contexto está cada una de estas lenguas dentro de su currícula.